Polémicas declaraciones de Florencia Peña sobre las drogas Si querés ver el video de lo que dijo, hacé clic acá Siempre polémica la actriz Florencia Peña parece que ya se cansó de defender al kirchnerismo y ahora se dedica a opinar sobre el flagelo de la droga El día miércoles Florencia Peña estuvo como invitada en el programa Bendita que se emite por las noches en Canal 9 y cuando le tocó hablar del tema de las drogas lanzó durísimas declaraciones que la pintan de cuerpo entero Dijo que en Europa están mucho más avanzados que nosotros y que la prevención es enseñarles a drogarse porque saben que no pueden atacar diciéndoles que no se droguen Dijo que hay mucha careteada de no hablar de que esto está pasando y que es la mente de cada uno la que decide tomar la pastilla Luego continuó diciendo que cuando sucedió esto ella como mamá pensó qué podía hacer y que lo mejor no era ni negarlo ni decirle a su hijo que no lo haga sino sentarse con él y decirle lo que pasa y que si quiere experimentar y le dan ganas de tomarse una pastilla que lo haga controladamente Ante estas declaraciones muchísimas personas salieron en las redes sociales a castigar a la actriz K y ella eligió el programa Intrusos de Jorge Real para hacer su descargo Intrusos de Jorge Real para hacer su descargo Y ella eligió el programa Intrusos de Jorge Real para hacer su descargo El programa Intrusos de Jorge Real para hacer su descargo